Por primera vez en Guatemala se celebró una feria que reúne a todos los apasionados por los videojuegos, los juegos de Magic y el cosplay. Se trata de Start, un evento en el que cientos de gamers de todas las edades asistieron con sus consolas portátiles e incluso sus controles de estilo arcade para participar en la mayor competencia de videojuegos en el país. Además, experimentaron las virtudes del Oculus Rift, el sistema de realidad virtual para consolas. Los ganadores participarán en una contienda internacional que reúne a los más destacados en el arte del juego virtual. Los fanáticos al cosplay no pudieron faltar, luciendo prendas desde personajes icónicos como Master Chief de Halo, de ciencia ficción como el Depredador, hasta los más sexys como Samu Saran de Metroid, quien se robó la mirada de muchos gamers. Los organizadores aseguraron que el próximo año habrá mucho más sorpresas.